Porque ahora ya llevas tiempo y los personajes te los hacen a una medida. Pero, ¿una vez te presentaste a un casting para una película italiana? Sí. Con la salvedad de que tú no sabes italiano. Esto de que no sabemos italiano en la Argentina no te lo va a aceptar nunca nadie. Claro, porque nosotros somos una mezcla entre italianos, españoles, árabes, judíos... Bueno, es un gran crisol de razas y de religiones. Entonces, pero hay mucho italiano, mucho italiano. Yo mismo, mi familia, venimos de una rama italiana, del norte, de Laggio Di Cadore. Ah, pero yo parlo italiano, es molto bene. Claro, pero por eso te digo, no, non troppo, non troppo. Pero siempre nos tiramos el lance. Pero a mí me pasa en todos lados, me pasa en Brasil, en Italia, en todos lados yo me tiro, me tiro a hablar. Y mi mujer, por supuesto, se muere de risa. Porque lo que me dice, vos sos un cara dura. Pero lo intento, lo intento. ¿Y cómo fue ese casting donde llegaste? Creo que te sabías como un poema o algo así, como un versito. Yo tenía de memoria un versito que creía que era ganador. Creía que tenía el boleto ganador. Y cuando me propusieron hacer el casting frente a cámara, solo, era muy chico, era muy, 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 muy chaval. Me puse frente a la cámara y pensé que, dije, este es el momento de utilizar mi boleto ganador. Y entonces miré a cámara y dije, sono piccino, sono carino, sono la gioia di mamá. Se me esporta el bandalone. E mamá me baterá. Sabete come fa? Cha, cha, cha. Vaya letto. Arriposa. Y se miraron entre ellos, increíbles. Como Maki Costa. Y yo dije, gané, gané. Vinieron los guardias de seguridad. Agarraron del forro del culo así, me tiraron para afuera. Dijeron, andar tramposo. Tramposo, eso no se hace. Y yo te había contratado, ¿eh? Te digo, yo me lo he comido. Se ve que no es lo que necesitaban. No, no, no. Necesitaban un cara dura. Necesitaban un tipo que pudiera hablar italiano. Claro, a ti te conocen en todo el mundo.